formate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Hola, hola, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. 22 horas, 3 minutos, comenzamos nuestro Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM 1220, con el señor Tomy Sánchez, que está también allí en la ruta. ¿Cómo le va, Tomy? Sí. Por supuesto, Alberto, y estamos con calor, ¿eh? Mire lo que está ese asfalto, estamos en el medio del desierto, pareciera porque en la ciudad de Buenos Aires hay una ola de calor fuertísima, y la provincia de Buenos Aires también, me imagino. Mañana parece que van a ser 36 grados, así que a cuidarse, y si el que tenga pileta, que invite, ¿no? Claro, claro, sí, sí, el que tiene pileta, que invite. ¿Qué le iba a decir? Córdoba está muy complicada con el tema del calor por estas horas, ¿eh? Había alerta naranja, pero naranja ya ha pasado de color, ¿no? Porque iba en algunos lugares de Córdoba a llegar la temperatura a casi 40 grados, que es bastante ilógico en esta época del año, pero con el tema de la sequía se complica y cada vez más, ¿no? No solamente la parte económica, sino también el tema del calor, hay que tomar mucha agua, especialmente a la gente grande, con vestimenta clara, taparse la cabeza, que es muy importante, ha habido muchos casos de desvanecimiento por el tema del calor, y también cuidar mucho las mascotas, lamentablemente hay muchas mascotas que tienen el pelo muy largo y sufren muchísimo este calor, y también es uno de los temas que queremos contarles a todos los oyentes, que si tenés una mascota, dale de tomar bastante agua, bañala, y si no podés, y si podés manguerearla, manguereala, pero para sacarle un poco el calor del cuerpo, porque, bueno, le ha pasado a un hijo mío que una de las mascotas, uno de los perros que tenía, de repente se desvaneció, y fue por el calor, ¿no? El calor, un perro muy peludo, y el calor la tuvo a maltratar, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, también evitar hacer actividad física en horarios de mucho calor, también, obviamente, priorizar las mañanas y las noches, no salir a las 4 de la tarde, porque es terrible. La gente que nos está viendo, o que nos está escuchando a través de ecomedios.com, o los que nos están viendo allí, o a través de AM1220, nos escuchan en el auto, en la radio, por supuesto, como siempre, debe estar pensando, bueno, lo que voy a decir, es medio loco, ¿no? Si te levantás tempranito a la mañana, tipo 6 de la mañana, 7 de la mañana, con la fresca, te tomás unos mates, hasta las 11, haces las actividades, y después, ahí, un buen descanso hasta las 6 de la tarde, y de vuelta, volver a seguir trabajando. Pero en esos horarios, ¿no? En los horarios donde realmente se disfruta un poco más el tema del tiempo, con estos calores intensos. Bueno, antes de ir a la primera nota que tenemos prevista, el señor Gerardo Subirana, como siempre nos pone en el aire, tengo que contarte varias cosas, Tommy. Porque, bueno, por un lado, quiero contarte lo siguiente, que, ¿vos sabés lo que es el MilFoodness? Sí, el Mindfulness, sí. El Mindfulness, bueno. La gente de OMIN nos está invitando al último taller del año, junto con la licenciada María Magalí. Participá del encuentro muy especial, del que te llevarás herramientas y ejercicios prácticos para manejar y reducir el estrés de fin de año. Ahora que se viene el fin de año. Bueno, el jueves 22 de diciembre, a las 18 horas, ingresá en la cuenta de Instagram del grupo OMINT para formar parte del vivo y cerrar el 2022 de la mejor manera. Y además, no te olvides de activar las notificaciones. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, antes de ir al corte, quiero agradecer muy especialmente a Sandra y Fernando, que son del registro de la propiedad automotor número 7 de Morón, que nos han solucionado unos temitas, la verdad, realmente, ya apó a Sandra y a Fernando. Fernando tiene una voz de locutor extraordinaria. Quería decirlo, porque estuve charlando hoy con algunos temitas que arreglar y, bueno, tan gentilmente ellos pudieron actuar ahí, son especialistas en esos temas, pero Fernando tiene una voz de locutor espectacular. Así que en cualquier momento lo vamos a invitar al programa para que venga. Quería ser, me contó, dice, cuando era joven quería ser locutor, pero bueno, después no se vio, hubo otras cosas que pasaron. Pero, viste, cuando vos llegás a un, especialmente a un despacho que tiene que ver con un registro, por ejemplo, y te atiende una persona con una voz así, vos decís, mamita, qué voz. Bueno, así que le mandamos saludos. Y hoy estuvo usted también, también tengo que agradecerle a la gente del laboratorio que nos había invitado. Usted estuvo hoy con el laboratorio Boreheim. Sí, sí. Sí, le digo, Beringer Ingelheim. Nunca lo puedo. Yo también tuve que preguntar, porque estuvimos allí en la Cámara Alemana de Comercio, que tiene un edificio muy, pero muy lindo, bien en el centro, muy cerquita así del Luna Park, a metros nada más, en corrientes al 200, donde tiene una vista, pero increíble. La verdad que se veía Puerto Madero, toda la reserva ecológica, el Puente de la Mujer, se veía todo increíble, una vista tremenda desde un piso 23, donde estuvimos comiendo algo, hablando con las nuevas autoridades de Beringer. Muchas de ellas siguen estando, pero otras de ellas son nuevas, así que estuvimos conociéndonos y haciendo un brindis de fin de año, donde nos estuvieron contando cuáles son los valores, obviamente, de esta empresa farmacéutica muy importante, que todos conocerán, y también distintos esquemas de negocio que tiene, que no son los que conocemos todos, porque todos conocemos los medicamentos que tiene para la salud de las personas, pero también tiene medicamentos para animales, también tiene una, incluso hasta una parte financiera, y también una pata dentro del negocio de la tecnología, así que es una empresa muy grande, muy importante, y que se encuentra nucleado, obviamente, dentro de esta asociación de la Cámara de empresas alemanas de comercio, porque obviamente por su origen alemán, así que es muy interesante la reunión. Lo voy a decir bien, Beringer, está bien, así, ¿no? Ahora, te digo que le debería preguntar a mi suegra, que está acá muy cerca mío, que es, sabe hablar alemán, así que ahora en el corte le voy a preguntar y le digo. Pregúntele cómo se pronuncia bien el laboratorio, pero es un laboratorio muy conocido, agradecer a la gente, lamentablemente yo no pude estar, porque estuve haciendo un trabajo para otra compañía, y bueno, hay que trabajar, que va a ser, es así la cosa. Pero bueno, agradecerle a todas las autoridades, y por supuesto, lo tenemos a Tommy, que siempre está en los lugares donde debe estar, Tommy. El señor Gerardo Subirana nos pone el aire, le parece, y vamos a una nota que tenemos preparada para todos ustedes, que tiene que ver con, booking, que tiene que ver con el verano, y con algunas estadísticas, muy interesante para escuchar y reflexionar. Vamos. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Viajando por Radio, y por supuesto, vamos a viajar, y vamos a viajar con la gente de Booking, lo tengo también al señor Tommy Sánchez, y a Jimena Gutiérrez, que es la gerenta general de Booking para América Latina, y estamos aquí con ella para compartir durante estos minutos. ¿Cómo va a todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Alberto? Qué manera de viajar, y estamos arriba de la ruta, con nuestra nueva gráfica de Viajando por Radio, allí en la ruta del avestruz, de nuestro Ñandú móvil, el auto oficial, y la mascota oficial de Viajando por Radio. Y claro, por supuesto, y además, empieza a girar, todo lo que venimos contándole a los oyentes y a los televidentes, que empieza a girar la rueda, de ponerle nombre a nuestra mascota, pero vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de unas tendencias que estuvimos viendo, y la semana pasada hemos comentado alguna de estas cosas, y que tiene que ver con los argentinos, y con que siempre vale la pena viajar, y hay siete nuevas tendencias que identifican la gente de Booking para el 2023, y la tenemos a Jimena, que es la número uno aquí. ¿Cómo va, Jimena? ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Tommy, muchas gracias a ambos por invitarnos una vez más para compartir, bueno, como decían, esto de volver al viaje y demás, y qué es lo que se viene, qué es lo que los argentinos o la comunidad viajera argentina está viendo para lo que es el 2023. Claro, y hay uno de los puntos del resumen, pero son muchos, son siete, pero uno de los puntos del resumen que a mí me llamó mucho la atención, porque dicen que los argentinos quieren desconectarse, pero con el internet y el celular en la mano. A veces parece extraño esta propuesta, la verdad es que es contradictoria, si se quiere, pero sí, sí, la verdad es que cuando lo vimos nos hizo gracia, también nos llamó la atención, pero creo que de donde venimos, de estos últimos años que fueron tan difíciles y demás, y un poco que hoy en día un 2022, ya terminando ya casi vuelto a la normalidad y todo lo que eso significa, es que la gente lo que dice es que sí, es que está buscando cosas más simples, como volver un poco a lo simple, que las experiencias de viaje sean más modestas, y se pone eso en la balanza, el hecho de poder escapar, si se quiere, de esa realidad, desconectarse, vivir con lo básico, sin embargo, lo que sí mencionan es que el lugar y el destino al que viajen, sí tiene que tener esa conexión a internet y celular, es decir, desconectarse, pero conectarse un poquitito, no del todo. Desconectarse más o menos, claro. Desconectarse más o menos, no del todo, pero por lo menos sí evaluando que en la generalidad, si ver, y también lo que vamos a ver mucho con esto y va relacionado, es que haya más alojamientos sustentables, más alojamientos sencillos que estén esperando a recibir, a la gente que quizá viene de la ciudad, y viene en búsqueda de esa simplicidad, pero sin olvidarse esto, la conexión, digamos. Claro, lo que habíamos hablado ya en la nota anterior. Tommy. Me llamó también a mí la atención cuando hablan del metaverso, porque se refirieron en uno de estos puntos a los viajeros y las viajeras virtuales, y con el mismo metaverso van a poder ver antes de estar en el destino, yo me imaginé primero un Google Maps, viste que te permite ver el Street View, te permite ver, no sé, la montaña, la calle, donde va a estar. La calle, en 360, pero ustedes también se refieren a que la gente va a poder hasta sentir la arena, sentir cosas, con los sentidos, ¿a qué se refieren con esto? Que me imagino es una tecnología que está por venirse, no está todavía a disposición. Bueno, es algo que ya está, todo lo que es relacionado al metaverso, ya hay cada vez más contenido, sí, esto hablando a nivel mundial, ¿no? Y a lo que se refiere es a esa realidad virtual. Ahora, lo importante es que, bueno, casi el 50% de la comunidad viajera dijo que iba, al año que viene, recurrir a algún tipo de realidad virtual para inspirarse al momento de elegir un destino. Y creo que esa es la clave, la palabra clave, ¿no? Es inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría, igual más del 60%, dicen que igual estas experiencias virtuales no van a reemplazar la experiencia real de conocer el destino, ¿sí? Entonces, va a ser clave como inspiración, ¿sí? Como para ver los lugares, pero después van a viajar. La gente quiere seguir viajando. Entonces, es algo que cada vez se va a venir más, pero más en formato como inspiración. Y algo que vos clave decías, que quizá ese Google Earth y poder ver, creo que son las bases, ¿no? De cómo se sentó esto para que hoy en día estemos en todo lo que es metaverso, ¿no? Jimena, cuando buscan el placer y la paz, los clientes para, bueno, bajar un poco el estrés, considerar eso que ustedes ponen como el bienestar de la mente, del cuerpo y del alma. ¿Es gente que viaja por la Argentina de manera física en autos, en camionetas, en motorhomes? ¿O hay gente que viaja en avión? ¿Ustedes lo tienen más o menos calculado? ¿Cuál es la cantidad de gente que viaja en avión o en micro, en tren o lo que sea? ¿Y la gente que va con su propio auto? Mirá, nosotros particularmente, no es un dato que tengamos o que podamos compartir, pero sí públicamente, por supuesto, están las figuras del INDEC, que sí se comparte toda esta información, donde se pueden ver los porcentajes de viajes por tierra, los distintos puertos de llegada, los aeropuertos y demás. Pero sí lo que vemos, y quizás se relaciona a tu pregunta un poco a una de las tendencias que se viene, es esto que es recordando los buenos tiempos. Y muchos de los argentinos ponen a las escapadas nostálgicas dentro de sus listas de deseos prioritarias. Y esto se refiere a viajar a épocas pasadas. Mismo, y esto también es algo un poco contradictorio, si se quiere, incluso los millennials y la generación Z, que nunca vivieron la experiencia de viajar antes de la tecnología, quieren sumergirse en una experiencia que sea como era antes de lo digital, de la era digital. Y dentro de estas cosas, una de las cosas que mencionan es el volver a hacer viajes en autobuses, por ejemplo, en micros, que quizá antes era muchísimo más común. Entonces, creo que ahí va un poco relacionado a que se quiere también volver a recordar esos tiempos. Claro, nada más viendo cómo viene el mundo, ¿no? Hace muy pocos días, Francia tomó una decisión de que no va a haber más vuelos cortos, que todo va a ser a través del tren. Nosotros tenemos un país muy grande, somos prácticamente toda Europa, eso va a ser imposible para nuestro país. Pero esa tendencia de decir, bueno, no, de una ciudad a la otra, no voy en avión. Es como ir a Mar del Plata, es más fácil ir en auto que tomarse el avión. Tardás más tiempo. Sí. Porque entre que vas, esperás dos horas, después bajás, llegás ya a Mar del Plata en un rato. Sí, y eso Alberto se relaciona más, como vos decías, nosotros somos un país mucho más grande. Así todo está relacionado con la sustentabilidad, que hoy en día ya desde el año pasado fue una de las tendencias, el tema de ir hacia lo sustentable, ¿no? Y el hecho de eso, de reemplazar un avión por un auto para distancias cortas o un tren, incluso, es aún más sustentable, es eso, no es en busca de cómo hacemos que todo sea más sustentable, ¿no? Desde booking.com, de hecho, estamos trabajando un montón como para poder mostrar a los clientes que viajan y quieren buscar eso para poder, que ellos puedan encontrar esas opciones, ¿no? Desde tener la placa de sustentabilidad en cada uno de los alojamientos que tiene prácticas sustentables, así como también estas semanas, muy poquitito, cuando uno busca vuelos en nuestro sitio web, se puede ver cuáles son las emisiones de carbono que tiene cada uno de esos vuelos. Entonces, eso está muy bueno porque uno puede ver cuál es la huella de carbono que va a dejar ese viaje que uno va a realizar. Entonces, frente a distintas opciones, puede elegirlas más a conciencia y un poco esa es la idea, ¿no? Cómo vamos haciendo nuestras elecciones que sean informados y a conciencia, ¿no? Jime, quería preguntarte por otro de los puntos que es viajes en busca de paz y placer, pero que me parece que está más referido a la paz justamente, a que la comunidad viajera, ustedes contaban que está muy interesada en viajes más dedicados a la meditación, al mindfulness, algún retiro silencioso como para rever un poco su vida, parar la pelota, pero también buscando el foco en la vida personal, ¿no? Tomándolo como un retiro. ¿De qué se trata esta otra tendencia? Sí, tal cual, tal como decías, la industria de los viajes va a considerar más que nunca el bienestar, ¿no? De lo que es la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, se van a ver experiencias totalmente inmersivas y sin restricciones para alcanzar la paz y el placer. Entonces, va un poco de eso, ¿no? Que es realmente esa conexión y poner en foco lo que es el mindfulness, la meditación, todo relacionado. Es una de las tendencias que hay. Y quizá se puede relacionar con otra de las tendencias interesantes que se ven. es el tema de los viajes corporativos, ¿no? Y las escapadas corporativas. Una de las tendencias del año anterior era el hecho de los viajeros nómades, ¿no? Entonces, que uno trabajaba cuando estaba de viaje, que eso se iba a ver más. Este año, no. La comunidad viajera lo que dice, de hecho, el 65%, lo que dice es que desea mantenerse totalmente alejados del trabajo en sus viajes. Justamente por esto que decíamos en la tendencia anterior, ¿no? Lo que la gente quiere es relax, desconexión. Entonces, no llevar el trabajo consigo porque ya venimos de unos años donde estuvimos muy conectados. No es una contraposición con la primera pregunta. Es decir, no querés estar conectado con el trabajo, pero sí con tu teléfono celular, ¿no? Y con las redes sociales, que generalmente siempre a veces abarcan el placer, la familia y también el trabajo. Sí, también el trabajo, pero en este caso entiendo por, por, digamos, por la, esta investigación, lo que dicen es que no, que creo que va más apuntado a estar conectados por una cuestión familiar y demás. Y el trabajo no. En viajes, vacaciones, desconexión, lo que sí la gente está muy predispuesta a, si el trabajo propone un viaje corporativo, sí lo considerarían como una opción. Entonces, sí lo que vamos a ver es que van a volver en el 2023 un aumento de los viajes corporativos específicamente. Y no van a ser viajes quizá puros y duros de trabajo, sino más bien enfocados a trabajar las relaciones, ¿no? El networking, la recreación corporativa. Entonces, mucho más apuntado a eso que la realidad es que en los últimos dos años eso estuvo muy digital. Se perdió, se perdió, exacto. Entonces, la idea es recuperar eso. Entonces, más que nada, por eso las tendencias quizá, el desconexión, es desconexión, sí, del trabajo, pero conexión, porque hoy en día, ¿quién está sin el celular? Entonces, entiendo que va por ese lado. Y esto es, sí, no trabajar mientras que estamos de vacaciones, pero sí considerar que si el trabajo propone un viaje corporativo, la gente sí está dispuesta a considerarlo y participar. Bien. Jime, otra de las preguntas que te quería hacer es respecto a dos puntos que también encuentro alguna contradicción, pero tal vez vos podrás explicarnos mejor a qué apunta la gente, porque uno de los puntos es que la gente busca un paraíso con lo básico, es decir, bueno, grandes paisajes, me imagino una montaña, pero con un fogoncito, una carpa, alguna cabaña simple, pero al mismo tiempo también busca, en otro de los puntos, ahorrar, o sea, ahorra durante todo un año mucho dinero para poder derrochar en algunos lujos. ¿De qué se trata esto de buscar lo simple, buscar lo sustentable, pero también en medio de esa vacación, también apuntar a darse algún gustito? Sí, y no vayamos con lo lujoso, quizá, Tommy, no lo pensemos como ese gustito algo lujoso, creo que hoy en día nosotros somos argentinos, ¿no? Y sabemos en dónde estamos inmersos, y por eso no quiero entrar en lo que es Argentina en general, sino hoy en día a nivel mundial hay incertidumbre económica, ¿no? Muchos países están viendo inflación, números que no venían hace años, entonces creo que esto refiere a en general, ¿no? Que hay incertidumbre económica, entonces la gente va a seguir igual priorizando los viajes en el 2023, entonces no habla tanto de priorizar los viajes para tener lujo, sino por el hecho de viajar, es decir, muchas veces los viajes no se consideran una necesidad de primera mano, si se quiere, así todo lo que dice la gente, incluso en las encuestas argentinas, de hecho el 48%, casi la mitad, dice que invertir en vacaciones sigue siendo una prioridad, ¿sí? Entonces, lo que sí van a ser muy conscientes del presupuesto, ¿no? Y cómo invertir ese dinero. Tanto Jimena como Tomás son muy jóvenes, y uno que ya es mayor, que ya es abuelo, y que tiene otra idiosincrasia, porque fuimos creados con otra idiosincrasia, a veces el tema del momento del disfrute, era un momento muy pequeño, ¿no? En el camino de la vida. Hoy, la tendencia hace que los jóvenes piensen únicamente en tratar de disfrutar, tratar de salir, vacacionar, y no tanto ahorrar el mango para, por ejemplo, comprarse un departamento que tal vez no pueda llegar nunca, por la economía como está en la Argentina, y en otras partes del mundo también. Claro, Es como una tendencia a lo que vos decís, eso del disfrute, pero con lo que se puede. Con lo que se puede, tal cual, y por eso creo que es clave eso, no ir a que es para lujo, sino para viajar, digamos, básicamente para poder seguir haciéndolo, sigue siendo una prioridad, a pesar de la incertidumbre que puede haber, la gente sigue diciendo que los viajes son una de sus prioridades, pero por supuesto, teniendo en cuenta el ahorro, ¿no? Y cómo podemos ahorrarnos unos pesos, cómo podemos maximizar, ¿no? Ese presupuesto que tenemos, obvio, desde viajar en temporada, fueras de temporada, ¿no? En temporadas bajas, que suelen haber menores precios, hasta buscar promociones y descuentos, ¿no? En booking.com uno puede filtrar directamente para ver las mejores promociones, buscar por destinos, la realidad es una realidad, mismo dentro de Argentina hay destinos que son un poco más caros y un poco más económicos, entonces ese es un modo también de ahorrar. Y por supuesto lo que es en booking, todos los alojamientos tienen la opción de cancelación gratuita, entonces frente a cualquier, cualquier inconveniente o cambio de planes de último momento de más, uno puede cancelar y no tiene costo, entonces eso también está bueno y hace, ¿no? A esta priorización de los viajes. Jimé, la última, se viene el verano y queremos saber, más o menos, ¿tenés una idea de los pedidos de gente del exterior? ¿Qué es muy barata la Argentina para vacacionar? ¿Hay alguna estadística? Mirá, no puedo compartir números puntuales por esto de que cotizamos en bolsa, lo que sí, sí se está viendo una recuperación total con respecto a los niveles de prepandemia. Lo que sí te puedo compartir es cómo, que estamos ya en las puertas, este es un fin de semana largo, un fin de semana súper largo de cuatro días, se está haciendo muy, muy buscado y dentro de aquellos destinos nacionales más reservados, les menciono cuáles son, que son Buenos Aires, sí, bueno, una gran ciudad, ¿no? Mar del Plata, Mendoza, Bariloche y Puerto Iguazú, sí, esos son los destinos que más está reservando la gente para este fin de semana y un poco, por supuesto, también, sí, esas tendencias para lo que es el verano que ya está a la vuelta de la esquina. Tomi, la última. No, Jimé, me quería destacar, esta encuesta que hicieron, porque, bueno, los números son importantes, digo, para la gente que nos está escuchando, que a veces dice, bueno, las encuestas, de cuánta gente fue, bueno, 24.000 personas participaron de esta encuesta en 32 países y territorios, además de toda la información que me imagino que recaban a través de su plataforma digital, de booking.com, que es líder en viajes, así que felicitarlos por esto, y bueno, si, cómo, cómo hicieron esta encuesta, me imagino que, que no, no te encargaste vos puntualmente, pero, pero, cómo es consultarle a la gente, la gente se abre para el momento de preguntarle sobre sus viajes y demás? Sí, la realidad es que ya hace varios años, hace mínimo tres años que venimos haciendo todos los años esta encuesta, por supuesto, si yo no estoy a cargo de realizarlo, sino que es el equipo de investigación de mercados y demás, pero es muy interesante porque realmente se ve qué es lo que se viene al futuro y qué es lo que la gente está pensando de cara a los años siguientes, ¿no? Entonces, y como decías, es muy completa en el sentido de que no es que entrevistamos unas poquitas personas, sino que en este caso fueron más de 24 mil personas en una variedad distinta de países, y de ahí es que se sacaron estas siete tendencias, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante y, por supuesto, los números que le di es sobre todas aquellas personas de Argentina que han respondido. Entonces, está bueno porque es súper local y la realidad es que muy buena apertura, ¿no? Porque la gente sigue participando y todos los años tenemos un muy buen número de gente que contesta, ¿no? De hecho, 24 mil, creo que el año pasado eran 22 mil personas, si mal no recuerdo, en la encuesta que se hizo. Entonces, la realidad es que la gente está predispuesta a compartir cuáles son sus intereses y deseos, ¿no? Y ayuda mucho, ¿no? La verdad, al momento de, también esa es otra de las cosas que yo hago siempre, al momento de ver a dónde voy a ir de vacaciones, algún alojamiento, donde sea, fijarme en booking.com y ayuda mucho también la referencia y comentarios que hacen otros viajeros que ya estuvieron allí, ¿no? Eso es lo destacable de estas nuevas tecnologías que te permiten el feedback de personas que ni conoces en realidad, pero que le dan una puntuación, un comentario al alojamiento y te permite saber con más exactitud si es lo que vos estás buscando. Y una tranquilidad también. Tal cual, tal cual, porque no es solo las fotos, por supuesto, las fotos igual son verificadas y demás, y la descripción que puede tener la propiedad, después es experiencias 100% reales, gente que se hospedó y qué es lo que le pasó, qué es lo que vivió, y tenemos más de 27 millones de comentarios en nuestro sitio web, entonces es un montón y realmente ayuda eso a decidir si uno está en duda o no. Bueno, tenemos los comentarios que a uno lo ayudan porque son las experiencias que vivieron otros mismos, también es algo relativamente nuevo, pero uno puede hacerle preguntas sin haber hecho una reserva, puede dejar su pregunta, ¿no? en el sitio y el alojamiento la va a responder y después las preguntas quedan ahí en la página, entonces está bueno porque muchas veces quizá tenemos dudas y no está, quizá justo esa duda no está puesta en la descripción por algún motivo, no lo llegamos a leer, pero en las preguntas y respuestas quizá alguien más ya tuvo esa misma inquietud, ¿no? Entonces podemos consultarlo ahí y ver, entonces junto con los comentarios la realidad es que se complementan muy bien y hace que la experiencia de viajes sea mucho mejor, ¿no? Porque uno ya sabe cuál es la expectativa que tiene con respecto a dónde va a ir, ¿no? Como que no hay sorpresas en ese sentido. Muy bien, Jimena, te agradecemos como siempre este momento para nuestro programa y bueno, y seguiremos contando las actividades que Buki lleva en adelante. Así que gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a ambos, que tengan un muy buen día. Gracias, Jimena. Gracias, ¡Suscríbete! Vamos la radio, somos tu voz, ¡Vamos con eco! Siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. 1, 2, 3, 4 Presenta este momento, viajando por radio, las siguientes organizaciones. OMINT presenta OMINT Digital. La nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hacé clic en OMINTDigital.com.ar Porque tu familia es lo más importante. Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando a su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, muy bien. Seguimos aquí en Viajando por Radio. 22 de la noche, 36 minutos. Con calorcito en esta noche de miércoles. Que hacemos nuestro programa de radio. Bueno, tenemos muchas noticias, muchas informaciones para compartir hasta las 11 de la noche con Tomy. Y bueno, y la selección que juega el viernes a matar o morir, como dicen algunos. ¿Qué pasa con Depol? Había hoy un tema que parece que estaba, que seleccionó la práctica. ¿Cómo viene Depol? ¿Sabés algo? Sí, Alberto. La realidad es que en cuanto a lo que es estrictamente de lo que fue pasando día por día, ayer en la práctica del día martes, Depol sintió una molestia cuando terminó la práctica. Hoy volvieron a practicar los jugadores en Doha y pudo estar en la primer parte del entrenamiento, que es muy liviana, y después tuvo que entrenarse aparte con el kinesiólogo. Por eso se levantaron las preocupaciones en el cuerpo médico del seleccionado. Le hicieron estudios y mañana habrá mayores precisiones. Entonces, recordemos que mañana es la última práctica antes del partido, el día viernes. Así que allí tendremos que saber, y seguro sabremos, cómo está Depol si es que está para jugar desde el arranque y qué nivel de lesión tiene. Sería una lesión muscular, sería una sobrecarga muscular, según lo que trascendió. No sería un desgarro. Si llega a ser un desgarro, obviamente Depol se pierde lo que queda de la Copa del Mundo con seguridad. No va a poder jugar ninguno de los partidos que quedan. Esperemos que no sea nada, porque es un jugador clave para el seleccionado, casi que te diría irreemplazable, aunque hay muchos volantes en este seleccionado que están en un muy buen nivel, pero ninguno, como le dicen sus compañeros, ninguno como el motorcito, el motor de la selección, que es Rodrigo Depol. Bueno, y si no podría estar Depol, ¿quién sería el reemplazante? ¿O todavía no se sabe? Hay distintas variantes, incluida una variante de formación, de esquema. Lo más probable es que ingrese Paredes en su lugar, Leandro Paredes, que pase a jugar como número 5. Y el lugar en particular de la cancha, el lugar específico donde juega Depol, más de volante adelantado, más de interno, sería para Enzo Fernández, que viene siendo titular, en compañía con Alexis McAllister. No habría demasiados cambios. Lo bueno, la buena noticia, sería la vuelta de Di María, que aparentemente en la práctica de hoy pudo, por primera vez después de esa sobrecarga muscular que tuvo contra Polonia, entrenarse con normalidad durante toda la práctica, junto con sus compañeros. Así que es probable que el Fideo sea titular. Yo creo que si Di María juega va a ser de titular, porque no creo que Scaloni lo meta en el segundo tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que lo más probable es que el partido con Países Bajos, o con Holanda, sea un partido cerrado, y que hay posibilidad de que vayan a la larga. Así que si Di María entra en el segundo tiempo, y después encima tiene que jugar segundo tiempo y una larga, no va a estar del todo bien físicamente. Así que seguramente arranque titular y salga en el entretiempo o en el segundo tiempo. Hay que ganar en los 90 minutos. No hay que ir a la larga, hay que tratar de poner todo lo que hay que poner, y ganar en los 90 minutos, como ganó Brasil el otro día, como ganó Portugal. Hay que ganar ahí y con todo, si es posible. Así que es muy importante, porque si vamos a la larga, ahí la situación se complica, los jugadores se acalambran, están muy cansados, vienen de jugar mucho en sus respectivos equipos, complicado. Bueno, te cuento algunas noticias, vamos tirando algún picadito de noticias, si te parece. El grupo OMIN está siempre detrás de tu cuidado, por eso fue el primero en lanzar la plataforma digital en la que podrás encontrar tu seguro o plan de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Te invitamos a ingresar a omindigital.com.ar para que puedas cotizar tu seguro o plan de salud. Y hablando de viajar, que nosotros viajamos, OMIN ASSISTANCE te cuida mientras vos viajás tranquilo, que es lo importante, viajar en estos momentos, cuando empieza en estos días lindos, empieza diciembre. Tien de semana largo, mucha gente yéndose a lugares. Durante todo este mes de diciembre, aprovechá los descuentos que tiene para vos la gente de OMIN. Accedé a un 35% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas, que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar las fechas de voucher, y además, si tu destino está en Uruguay, accedé a coberturas exclusivas. Para más información, ingresá a la web o a las redes sociales de OMIN ASSISTANCE. Bueno, Tomi, todo tuyo. Alberto, te quería cortar una perlita en cuanto a lo que es el Mundial, porque me parece que estamos todos de acuerdo en que hay un hit de la selección argentina, una canción que es la que más se canta en este Mundial de Qatar, como fue en su momento la de Brasil, en el Mundial de Brasil. Brasil, decime qué se siente. Bueno, ahora está, muchachos. Esta canción que es sobre un hit, o sea, tiene la melodía de un hit de La Mosca, una canción que se escucha mucho en las tribunas argentinas, y que tiene una historia detrás, y tiene una persona detrás de esta canción, que se llama Fernando Romero. Él es un profesor de catequesis en secundarios y terciarios, hincha de Racing y fanático del huevo a cuña, del lateral izquierdo de la selección argentina, que justamente pasó por Racing. ¿En qué se inspiró este profe de catequesis? Bueno, no es músico ni nada por el estilo, lo que sí es muy fanático de la selección y de Racing, obviamente que comparten colores, y con sus 30 años le pasó algo muy movilizante en su vida. Él también era muy fanático de Diego Armando Maradona, y en el año 2020, con la muerte de Diego, le pegó muy fuerte. Él contaba a uno de los medios que la canción justamente surge después de la pérdida de Diego, en la cual sintió una angustia tremenda, y pensó que por algún lado tenía que canalizar toda esa angustia. Por eso empezó a escribir algunas frases aisladas solo en su casa. Pero bueno, ¿cómo pasó a hacer canciones, esas frases aisladas? Bueno, parece que después de la Copa América, en la que la selección le gana a Brasil ese histórico partido en el Maracaná justamente, fue el segundo empujón que necesitaba, y ahí se animó a escribir sobre esta melodía que es tan conocida para él, esta melodía de la banda La Mosca, que es una canción clásica de la hinchada de Racing, que muchos conocerán, sobre todo los hinchas de Racing, y para los que conocen, la de la selección argentina, es esa que empieza, en Argentina nací, tierra de Diego y Lonel, de los pibes de Malvinas, que nunca olvidaré. Bueno, muchachos, ahora me volví a ilusionar. Bueno, es esa canción que todos conocemos, y que si no te la sabes, te sugiero que la busques por internet y que te aprendas la letra, porque si le sigue yendo bien a la selección, cada vez va a sonar más fuerte. El otro día, en el partido de Japón, que perdió, los japoneses cantaban un cantito que siempre se escuchaba en las canchas argentinas. Ahora no recuerdo, pero le presté atención a eso, y se sentía, ese canto que se canta en las canchas argentinas, se sentía, pero con, por supuesto, con letras japonesas, los japoneses cantaban en el japonés. Y la verdad es que me llamó poderosamente la atención. Bueno, muy bien. Se viene la Navidad, Tommy. En poco tiempo. Hoy en el brindis de Beringer estábamos todos ya con felices fiestas, felicidades, así que ya empezó esta época en que le decimos feliz año a todo el mundo que nos cruzamos. Bueno, anoche yo estuve también en un evento de Carrefour, que también estuvimos brindando. Yo realmente brindé con Coca Light, porque después tenía que manejar, y manejar prácticamente de la zona linda de Palermo, ahí por la calle Armenia. Bueno, ahí estuvimos, y volver hasta casa castelar. Digo, no, no voy a tomar nada de alcohol. Por supuesto, hay que respetar las normas. Hablando de tomar, y de la Navidad, Coca-Cola anunció su lanzamiento de la primera película Antología Navideña bajo su nueva plataforma creativa Magia Verdad Presenta. Magia de Verdad Presenta producirá nuevas películas en diferentes formatos, todas centradas con una premisa, compartir y celebrar historias de conexión humana contadas de manera mágica. La primera producción cinematográfica y antológica navideña de Coca-Cola, Magia Verdad Presenta, parece ser que fue emocionante, y esta antología fue lanzada en YouTube y consta de tres cortometrajes producidos nada más y nada menos por cineastas, ganadores del premio de la Academia, Brian Gratzer y Ron Hodward de Imagine Entertainment. Así que imaginate estos nuevos cortos de Coca-Cola presentados para esta Navidad que se viene. ¿Qué tenés por allí? Alberto, te digo que estuve consultando aquí con mi suegra que habla muy bien alemán. Sí, porque yo el alemán no la voy con el alemán. Y se dice exactamente el laboratorio del cual hablábamos hace un rato, se dice Böhringer, así se dice Böhringer, porque cuando hay O hay que decir así, Böhringer Ingelheim. Así que ya tenemos la palabra de una especialista, porque ya fue al colegio alemán, trabaja en una empresa alemana, habla todo el tiempo en alemán, así que sabemos cómo son los alemanes. Es muy, muy, la verdad, siempre con todo como un relojito y muy estrictos con todo lo que es protocolar. Así que, pero todo funciona siempre como un relojito, la verdad. No le podemos cuestionar nada a los alemanes, que bueno, no se van a quedar sin técnico, porque sigue el técnico, por más, esto es una muestra más de cómo son los alemanes, cómo siempre respaldan los proyectos a largo plazo. Por más que su técnico haya perdido y se haya quedado fuera Alemania en las fases de grupos del mundial, bueno, el técnico seguirá adelante con el proyecto y seguirá para clasificar a Alemania al próximo mundial. Bueno, pero veo que muchas marcas, las marcas hoy, tratan de minimizar el impacto que tiene el nombre para poder, no digo con este laboratorio exactamente, pero para poder llevarlo adelante en gran cantidad de países, en la mayoría de la cantidad de países, y el tema de la pronunciación, muchas veces, alguno que no entiende el idioma, es complicado, entonces podría ser B-I, y ya está, el laboratorio B-I, listo. Sí, es cierto. o como por ejemplo la historia que dice que el creador de nada más y nada menos que de una de las marcas más importantes de automóviles en el mundo, que es Toyota, él no se llamaba Toyota, se llamaba Toyota, con D, pero para que la marca fuera más internacional, le pusieron Toyota, son historias que uno va, y las marcas van, van este, van teniendo esos cambios, que muchas veces las favorecen, para, bueno, que más gente encuentre, encuentre más rápido la compañía, muchas veces uno cuando ve en el fútbol, ahora que estamos viendo muchos partidos, las publicidades que están en la cancha, puede decir, hay una publicidad que siempre sale, Wanda, y uno no sabe qué es Wanda, porque cuando pones Wanda en internet, ¿qué es lo que sale? Wanda nada. Sí, te sale Wanda nada, y no hay duda, y no sabes lo que es Wanda, hablando el otro día con mi hijo, me dijo, es una productora de contenidos para fútbol, una cosa así, mundial, pero bueno, uno no lo sabe. Hablando de las consultoras y de comunicación y todos estos temas, hay una noticia muy importante, muy interesante de unos amigos de hace tantos años que los conozco, que están lanzando algo muy novedoso y que te quiero contar. Al urralde, Jasper y Asociado la consultora de comunicación estratégica con actuación en Argentina y en la región, que es liderada por nuestro amigo Matías Alurralde, Mariana Jasper y Karina Herrera, y de estudio, la agencia de creatividad digital con más de 10 años de trayectoria encabezada por Tim Tikim, lanzan Ligre, animal de comunicación. El proceso de transformación digital ahora dice suma nuevas dimensiones, desde cómo las personas viven la nueva normalidad hasta cómo se adopta o crean nuevos espacios de vida cotidiana en el metaverso. El rol de las agencias de comunicación es clave, no alcanza con transformarse digitalmente, vemos que es necesario hacer crecer nuestra mirada enfocándola cada vez más en el corazón de las marcas, en su propósito en que vienen a aportar al mundo como una alta dosis de creatividad e innovación en multiplataforma, y esto lo afirma Matías Alurralde, presidente de Alurralde Jasper y Asociados, y dice que necesitamos compartir esta visión con nuestro ecosistema y contar historias en un mundo híbrido, de manera estratégica y con un contenido que sea relevante, que tenga sentido para quienes escuchan, reciben e interactúan con el mundo de las marcas, solo hay un buen story timeline detrás de este hay estrategia y contenido, lo agrega Mariana Jasper, vicepresidenta y socia de Alurralde Jasper y Asociados. Así que a nuestro amigo Matías y a nuestra amiga Mariana un beso desde aquí, desde Viajando por Radio, vamos a viajar también con la tecnología por supuesto para compartir con los oyentes y con los televidentes de Ecomedios y de Ecomedios.com Alberto, te cuento que cada vez falta menos para el partido de Argentina con Holanda, será este viernes a las 4 de la tarde, pero Argentina-Holanda te digo que es casi como un clásico, casi como un Boca River si obviáramos a Alemania y si obviáramos a Brasil obviamente, porque viene de una larga data esta rivalidad, veía hoy un informe que mostraban de los distintos partidos que jugaron por mundiales Argentina-Holanda, arrancó la rivalidad ya en el año 1974 donde jugaba Cruyff, el gran jugador holandés con ese equipazo que tenían y le ganó a la Argentina en ese partido por 3 a 0 dejándolo afuera del mundial y pegándole un baile en cierto sentido con un golazo que marcó justamente Johan Cruyff después le tocaría la revancha a la Argentina 4 años después en el mundial que sucedió en nuestro país en Argentina 78 y que revancha porque fue en la final donde Mario Alberto Kempes fue una de las grandes figuras para que Argentina se coronara campeón por primera vez en su historia al vencer por 3 a 2 al equipo de Holanda la naranja mecánica le pasó algo parecido a lo del otro día cuando en el último minuto el otro día hubo una tajada fenomenal del Ibu pero en el mundial 78 pegó en el palo justo en el último minuto pero nos salvamos por suerte y ganamos el mundial después seguiría la rivalidad por supuesto en el año 98 también hubo un cruce que muchos recordarán por aquel cabezazo del burrito Artega al arquero de ese momento Van der Sarck un viejo conocido que volvería a enfrentar la Argentina en el año 2006 que también bueno en la fase de grupos disputaron un partido medio intrascendente porque los dos ya estaban clasificados y fue 0 a 0 pero todos recordarán en el último tiempo la gran definición por penales que fue el mundial de Brasil 2014 aquella semifinal en la que Chiquito Romero se convirtió en héroe como se lo dijo Mascherano antes de la tanda de penales después de ese 0 a 0 que también tuvo a Mascherano como protagonista en esa jugada en la cual se estiró para tapar el tiro de Arsene Robben que era gol y que le daba la victoria a Holanda para dejar afuera a Argentina bueno esa jugada histórica pareció también y tuvo una similitud con lo que pasó el otro día justamente en el partido contra Australia de la Argentina que vos mencionabas en el cual también Licha Martínez Lisandro Martínez llegó a justo también tapar justo un tiro al arco de los australianos que también podría haber significado el empate de Australia así que algunas relaciones y vínculos con los cruces con Holanda y que esperemos que nos traigan los buenos los buenos cruces con Holanda y vuelvan esos buenos recuerdos para seguir adelante en esta Copa del Mundo bueno tenemos tenemos rivalidad futbolística y mucha amistad porque tenemos una reina argentina en Holanda ¿por quién hinchará? no, por Holanda no, no, no cuando ella se transformó en reina hincha por Holanda yo creo que en algún lugar tendrá corazón máxima de decir bueno a ver una cosita de Argentina ¿no? si, este Holanda que ahora bueno en Países Bajos tenemos que acostumbrar en Países Bajos hay que decirle Países Bajos ahora si, si, si pero si querés Alberto te cuento pero no sigue siendo la naranja mecánica no, ahora se ha vuelto un equipo más pragmático al mando de justamente Luis Van Gaal que fue el técnico que estaba al mando de Holanda en el año 2014 en el cual Argentina lo eliminó en el Mundial en el último bueno, el otro día hubo una chicana bastante importante de Luis Van Gaal ¿no? contra Argentina dijeron esto es una guerra dijo vamos a salir con todo si, si es un técnico que va a saber va a ser un técnico molesto yo creo que Van Gaal va a plantear un esquema y justamente Holanda tiene una forma de jugar molesta para la Argentina con extremos que se convierten laterales que se convierten en extremos que son muy rápidos abre muy bien la cancha y hace muy bien ese trabajo de abrir la cancha para después al momento de llegar al área centrar atrás para que entren los delanteros así que me parece que Argentina va a tener que estar muy atento a esto y a cómo contrarrestar bueno, tuvo muchos días de trabajo Scaloni y seguramente lo habrá pensado muy bien este técnico argentino que la verdad le ha dado muchas variantes al plantel y esperemos que los jugadores bueno puedan no digo vengarse pero volver a desquitarse contra Van Gaal que tampoco se ha portado también con algunos argentinos que tuvo como dirigidos con Di María no se portó bien en Manchester United tampoco se portó bien con Riquelme cuando fue técnico de él en Barcelona así que debe haber alguna pica ahí con Van Gaal me imagino bueno a poner toda la fuerza y a ganar el próximo el próximo viaje bueno nos vamos retirando si le parece seguramente Gerardo tiene allí para poner nuestro rol para despedirnos nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Ecomedios ya haciendo los últimos programas del año y por supuesto seguir viajando ¿cómo tenemos que hacer? de la siguiente manera para poder comunicarse con nosotros es muy fácil entras en el Instagram arroba viajando por radio o si no te podés inscribir ¿dónde? YouTube también ¿no Tommy? por supuesto tenés que darle a la campanita y seguir los videos allí acá ahí suscríbete suscríbete viajando x radio es fácil viajando por radio si querés mandarnos una un mail lo podés hacer también viajando ahora sí por radio todo junto con palabras ¿no? viajando por radio arroba gmail y si no nos encontrás en las redes sociales en Fónica News en Ecomedios en todos lados ¿no? y sí sí porque eso se trata de encontrarnos compartiendo tu voz en el camino ¿no? y así nos vamos hasta la semana que viene porque viajar es compartir tu voz en el camino chau Tommy chau 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 a todos 1, 2, 3, 4 Presenta este momento viajando por radio las siguientes organizaciones OMINT presenta OMINT Digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezá a usarlo en el momento hace clic en OMINT Digital punto com punto ar porque tu familia es lo más importante yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires todo lo que uno estudia y trabaja termina dando a su fruto tu sueño puede ser tu realidad hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación Buenos Aires Ciudad ¿Qué es lo más importante? ¡Gracias!